Xochitl a Vicente Suárez Admirado sus paisajes con la gente extranjera De diferentes ciudades a conocer en la sierra Donde quieres afamado, pilote ni artificial A piezas galabornado, artesanía original Como el balcón del diablo, una ruta natural En donde se ha filmado al pueblo de Xochitl A Xochitlán de las flores, por sus calles en piedritas Natal de Vicente Suárez, donde pregonan artistas Con sus poesías introbares y sus mujeres bonitas Y en sus grandes festivales, en la joya más bonita Es un orgullo polano, con tradición sin igual Donde adorna el artesano, en su bella catedral En la feria San Bartolo, y que viva Xochitlán Bailando en el guapanero, en su fiesta patronal Sonando mi guapanera, me encuentro con trovadores En una sierra de puebla, y que adornan sus balcones Con notas del agua azteca, alegrando corazones Cuando se encuentra de fiesta, a Xochitlán de las flores El facete bien lucido, cantando un veracruzano Entre la gente reunida, popular en el fanano La famosa presumida, es un orgullo polano Bailando en la tarima, al festival del guapanero ¡Gracias por ver el video! Gracias.